Vamos a ver, está explorando, sigue explorando mi Huawei Mate 7, a ver si puede Me encontró 13 canales Mira, mira, agarra, 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 agarra Se cae acá, mira que se cae el teléfono Jota bien, Jota bien Aquí salió a ver Carica TV, Perú inmóvil, exitoso Estamos en un lugar cerrado, así que si estamos en un lugar abierto, caña mejor Pero vamos a ver lo que no importa para ver el fútbol Bájalo por acá, de luz Huawei, Huawei, Huawei Este es el programa de cobertura, acuérdate que estamos en un lugar cerrado En frecuencia latina vamos a ver al maricón de Peluchín Todavía no A las 2 de la tarde Estamos en plaza B a D Guardia Civil Guardia Civil, o sea en un lugar cerradísimo Hemos tenido problemas para que agarre bien Están en un lugar abierto, tenía que hacer el escaneo en un lugar abierto Y acá, acá Recuerden hacer el escaneo en un lugar abierto No lo hagan en un lugar cerrado Porque no van a escanear todos los canales A ver Terminé